Hoy día miércoles 26 de agosto de 2020, aquí presenta el comandante Arsenio, representante a nivel nacional del país de Nicaragua, de nuestro Frente Rafaela Herrera, Frente Nacional Rafaela Herrera. En calidad de comandante de nuestros combatientes, director de todos nuestros combatientes a nivel nacional, por Fuerza Nacional Rafaela Herrera, quiero dirigirme a los acontecimientos que se dieron el día sábado 15 de agosto de este mismo año. Quiero decirle a la comunidad internacional, a todas las organizaciones democráticas, al pueblo de Nicaragua en general, que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero decirle exactamente al pueblo nicaragüense que no se dejen convencer por las astucias astutas de la policía y el ejército piricuaco dirigido por Daniel Ortega, que es el único gobierno asesino que tenemos en este siglo XX. Con su esposa Rosario Murillo, la astuta de consejera de la tiranía sandinista, de la tiranía danielista Murillo. Los dirigimos a ellos porque nuestros hermanos Chino Juan y a nuestro amigo Cero, conocido como Cero, ambos de Monimbos, ciudadanos de Monimbos, que fueron capturados en la frontera del río San Juan, están siendo acusados astutamente por narcotraficantes, donde el ejército y la policía se declaran que los han capturado con 10 kilos de cocaína en sus mochilas. Nosotros los comandos de Rafael Herrera no somos narcotraficantes como son ustedes señores, denle la cara al mundo, ustedes son los narcotraficantes, ustedes son los que asesinan a nuestro pueblo, ustedes son los que están encarcelando a nuestro pueblo. ¿Y por qué utilizan esas astucias tan astutas para engañar al pueblo y así mantenerse en el poder y en el partido? Nosotros los comandos alzados en armas somos campesinos, humildes, honestos, trabajadores, tenemos nuestro derecho a tener una familia con libertad en el país. Si hoy no lo tenemos es por la injusta soberbia del gobierno tirano de Ortega, Murillo, que nos hace día a día andar en la montaña con un fusil en la mano. Hoy con la caída que han sido capturados nuestros comandos, el chino guan y cero, no significa que ellos sean narcotraficantes. En el momento que los capturaron, ahí tenemos los videos ya de ustedes mismos, que les encontraron solamente un revólver marca Tauro, calibre 380, fue la única que capturaron en una de las mochilas. Allí capturaron un poquito de colones que apenas era para unos pasajes que llevaban, porque entre ellos iban algunos medios enfermos, iban tratando de mejorar su salud, pero no son narcotraficantes. Si nosotros fuéramos narcotraficantes como lo son ustedes, les aseguro que ya nosotros le hubiéramos comprado la conciencia al diablo y a ustedes los tuviéramos sometidos en una guerra fuerte, porque los narcotraficantes nunca jamás caminan sin dinero. Pero nosotros somos una organización que luchamos con los fusiles en la mano a como Dios nos ayuda. Y un día les aseguramos que ustedes van a tener que reconocer a esta Fuerza Nacional de Rafaela Herrera, aquí en el país de Nicaragua, que somos los únicos que estamos diciendo a Daniel Ortega y a la Chayo Murillo, que deberán de dejar el poder, o por la buena o por la mala. Algún día será una realidad. Señores, sean más responsables ustedes. ¿Por qué acusan a los combatientes de Rafael Herrera en narcotraficantes, si verdaderamente ustedes son los que lo hacen? Nosotros en ningún momento nos hemos ocupado de este tipo de trabajo, porque sabemos bien que esto está en contra de los derechos de un pueblo que quiere trabajar, en contra de un pueblo que debe de luchar por la justicia y por su verdadero trabajo organizativo cada día mejor. Nosotros no somos bandas organizadas, como ustedes dicen. Si bien es cierto que alguna vez les hemos quitado a algunos paramilitares, lo van a seguir recibiendo esos golpes. Les aseguro de todo corazón que lo van a seguir recibiendo, porque si ustedes están asesinando a nuestro pueblo a través de la astucia astuta, informativa de los paramilitares, de los sapos que tienen en las comunidades, van a seguir muriendo. De eso no se preocupen. Nosotros también somos personas que necesitamos el país vivir libremente, a como ustedes alguna vez lo han pensado con su terrorismo, vivir en el país esclavizando a nuestra mayoría de la población. Atentamente, comandante Arsenio, desde aquí en las tierras nicaragüenses.